Los microplásticos, más que el plástico grande, no se queda en el mar y, bueno, le afectará a la fauna marina y es algo externo y no me va a afectar. El mensaje aquí es que, sobre todo, los microplásticos van a volver otra vez a la cadena alimentaria humana. Se están detectando ya en determinadas investigaciones que se han hecho en el aparato digestivo de las personas. Es decir, los animales, la fauna marina, están ingiriendo plásticos a todos los niveles de la cadena trófica porque los microplásticos son muy pequeños, con lo cual nos está llegando indirectamente a nosotros. Los microplásticos están por todas las partes, tanto en el agua potable, tanto en el agua embotellada. Se nos ha ido de las manos y el problema ya está en nuestro plato. Ha llegado al estómago y no están claros los efectos en nuestra salud. El tiempo es clave. 450 años es lo que tarda en descomponerse, como mínimo, un plástico en medio de la naturaleza. La producción de plástico ha seguido aumentando en los 27 países de la Unión Europea en el último trimestre del 2021. Los datos no son muy optimistas. Según el último informe de la ONG WWF, el Mediterráneo es uno de los mares de la Tierra con mayor concentración de microplásticos. España es uno de los cinco países que más contamina el Mediterráneo, con cifras parecidas a las de Francia y solo por detrás de Egipto, Turquía e Italia. No va a haber nunca campaña suficiente para quitar las toneladas de plásticos de todo tamaño que hay en el mar. Y la única manera es evitar continuar vertiendo al mar plásticos, microplásticos de cualquier tamaño. Núria Félix realizó la primera investigación sobre la densidad de microplásticos en la zona sur del Golfo de Valencia, en su trabajo final de máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros de la Universitat Politècnica de València. Desde Cullera a Adenia analizó durante dos años muestras marinas y su conclusión fue clara. El puerto de Gandía y el río Serpis son los principales aportes de microplásticos al mar. Llegan a nuestra cadena trófica a través del pescado que comemos, pero alerta, hay otra vía que también acaba en nuestro estómago. La doctoranda Clara Bretas investiga la caracterización e identificación de microplásticos en las aguas residuales y también en el agua potable. Las depuradoras sí que tienen una eficiencia de remoción muy alta, arriba del 90%, pero claro, las depuradoras y las potabilizadoras no están diseñadas para la retención de microfibras y microplásticos y nanoplásticos. Entonces efectivamente una parte pasa, un 10%, un 5%, pero si consideramos la cantidad que entra, claro, es un 10% significativo, un número significativo. El problema es que todavía no existe una legislación que controle claramente los procesos de depuración. El microplástico es un contaminante muy reciente. Hoy en día todavía no hay legislación que te diga que hay un límite máximo en el agua que tú puedes verter al mar. Por lo tanto, las depuradoras no van a empezar a modificar los procesos de depuración con el fin de eliminarlos. En el momento que se legisle y se establezca un límite máximo, sí que tendrán que las depuradoras cambiar determinados elementos para intentar retener esas pequeñas partículas en los procesos de depuración. Ese vacío legal incide en los vertidos al mar y en el agua que llega al consumo humano. Los microplásticos son partículas de plástico con un tamaño inferior a 5 milímetros de diámetro. Están cada vez más presentes hasta en lugares recónditos de la Tierra. Se estima que ingerimos y respiramos alrededor de 100.000 partículas de microplásticos al cabo de un año, pero los efectos en nuestra salud aún no están muy claros. Pero no todo es negativo. El plástico, por ejemplo, es imprescindible en el ámbito sanitario. El PET y cualquier tipo de plástico nos ha facilitado la vida a todos. Ha mejorado la calidad de vida e incluso en el ámbito sanitario el plástico es indispensable. O sea, hoy en día no hay que ver el plástico como el enemigo número uno y no vamos a usar nunca más plástico porque tampoco sería viable. Nos encontramos plástico hasta en la ropa que llevamos. La principal ventaja del plástico, sobre todo, es su ligereza y su resistencia. Ha ido sustituyendo paulatinamente al vidrio. ¿Qué ocurre? Una botella de medio litro de agua en vidrio pesa 250 gramos, es decir, un 33% es envase y, en cambio, pesa apenas 25 gramos en el caso del plástico. Es decir, prácticamente solo el 5% de la energía que yo voy a utilizar en transportar esa botella de agua la haga en transportar el envase. Tiene otra serie de ventajas, como es el plástico, como es que puedo fabricar donde embotello y quizás, o la gran ventaja que quizás tenga el vidrio, es que es reutilizable. Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron casi 23 millones de toneladas de residuos, un 0,3% más que en el año anterior. 5 millones de toneladas correspondieron a residuos de recogida separada y, de ahí, 828.000 toneladas fueron envases y embalajes mixtos. Debemos reciclar porque estamos perdiendo una materia prima. El plástico es totalmente reciclable. No solo es reciclable, sino en el caso, además, del PET, podemos volver a reutilizarlo en alimentación. En otros materiales es un poco más complejo. Lo que sí que debemos hacer, por una razón ecológica, de acuerdo, el volver a meter ese envase en su contenedor, porque aseguramos su reciclado. Y, por otra parte, hay una razón económica. Nosotros, cuando compramos una botella, estamos pagando por su reciclado. Nuestro ayuntamiento, cuando va una botella, va al contenedor amarillo, le pagan, le paga Ecoembes, y, cuando va al contenedor de basura variada, él paga por esa gestión. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hacen los suecos. Por ejemplo, devolver esta botella, te dan una corona, una corona sueca, que es aproximadamente 10 céntimos. Entonces, quizás, ese sistema de retorno debería ponerse también aquí en España. ¿Qué ventajas tiene eso? Estamos evitando que la gente tire la botella. Reduce, recicla y reutiliza. Las tres famosas R's son la clave para luchar contra el exceso de plástico en nuestro planeta. Una de las líneas de investigación del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de València es la elaboración de materiales biodegradables activos para el envasado de alimentos. Hace ya casi 20 años que estamos trabajando en el grupo en desarrollar materiales biodegradables con propiedades activas, es decir, antimicrobianas, antioxidantes, que permitan conservar los alimentos, alargar su vida útil de una manera más sostenible. Es decir, utilizando materiales plásticos que pueden ser compostables y, por tanto, que se podrían tirar al cubo de la basura orgánica junto con los restos de alimentos y que podrían, en ese sentido, reciclarse en el ámbito del ciclo de la materia orgánica. El problema es que la producción de bioplásticos biodegradables es muy pequeña comparada con la producción de plásticos. Estamos hablando de que no llega a 3 millones de toneladas frente a 350 millones de toneladas. Entonces, claro, cubrir las necesidades del mercado con los plásticos biodegradables en estos momentos es prácticamente inviable. ¿Y te imaginas el plástico convertido en una robusta viga? Con ingenio, es posible. Personal investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la UPV lo ha conseguido con una impresora en tres dimensiones. Imaginaros una botella de plástico que lo que hacemos es reutilizarla, hacer unas granzas, crear un filamento, ese filamento lo imprimimos en 3D, creamos una figura geométrica, un perfil de esa sección estructural de la viga y tiene una geometría que nos fijamos mucho en el hueso humano porque la verdad es que es esponjosa o muy ligera por dentro, aunque el material ya lo es, en el propio diseño de la estructura es esponjoso por dentro, alveolar, con muchos huecos y la envoltura es mucho más resistente, tal cual el hueso humano. A partir de ahí, nosotros ensamblamos perfectamente esa viga con la longitud que uno quiera determinar y ya la puedes transportar y colocar in situ. Y en nuestra mano está reducir el consumo del plástico. Cada minuto se vende un millón de botellas de plástico en todo el mundo. Solo el 9% de las botellas de agua de plástico se reconvierten en plástico reciclado. El agua de grifo es la única que pasa diariamente controles de potabilidad. Si antes era la que consumíamos, ¿por qué razón ahora la compramos embotellada? Desde abril del 2022, los bares y restaurantes tienen la obligación de ofrecer agua del grifo gratuita y tú tienes el derecho de pedirla. Así lo establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, publicada en el Boletín Oficial del Estado. El agua embotellada no tiene por qué tener menos microplásticos que el agua del grifo. Sí que podemos decir que el agua del grifo tiene una muy buena calidad y en cuanto a esa presencia de microfibras que pueda haber, desde luego nos ha sorprendido que es menor que la que hemos encontrado en alguna agua embotellada. Para reducir el consumo de botellas de agua de plástico entre la comunidad universitaria, la UPV puso en marcha en 2021 la aplicación móvil UPV Water y distribuyó 7.000 botellas. La Universitat Politècnica de València se ha comprometido a ser carbono neutral en el año 2030, libre de emisiones de CO2, un reto que se enmarca en València, Ciutat Neutra. Es una misión aprobada por el Ayuntamiento de València para convertirse en una de las 100 ciudades europeas carbono neutrales. Eso supone emitir la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por distintas vías. Es un paso clave fundamental para frenar el cambio climático. La UPV se convertirá en un laboratorio de pruebas. El objetivo sería que la Universitat Politècnica de València fuera un distrito piloto que pudiera servir como de distrito faro. De tu decisión depende reciclar y reducir el consumo. La industria europea de producción de plástico ya ha dado su palabra. Se ha comprometido con el objetivo de Circular Plastics Alliance. En 2025 utilizará 10 millones de toneladas de plásticos reciclados en productos europeos. Apoya la intención de la Comisión Europea de establecer un objetivo obligatorio de contenido reciclado para los envases de plástico. Recientemente se ha pedido un objetivo del 30% para 2030. Alcanzarlo depende de un trabajo común que sea propicio entre la política y la cadena de valor. Y el reciclaje también tiene su vertiente social. 100 toneladas de tapones recogidos desde el año 2013 en la UPV se han transformado en investigación médica y apoyo a las familias a través de la Federación Española de Enfermedades Raras. En el parking de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación espera el contenedor cedido gratuitamente por Recitrans para llenarse una vez más. Con gran colaboración por parte de la Sociedad Valenciana. Y el voluntariado de la Universidad también puede comprometerse con la recogida de residuos colaborando con la Asociación Bioagradables. Organiza acciones de limpieza de playas y posteriormente se analiza la basura recuperada. Puedes pintar el futuro de otro color. De ti depende.